¿Todo? 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 ¿De arriba? ¡Joder! ¡Mucho aire! ¡Jajaja! ¿Para usted? Yo soy un pico No, 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 no. De lo que me quieras dar, arranco hasta mi orgullo, si lo pides yo puedo hacer por ti mil cosas más. Pero traición es tu, porque te juro que te mueres en tu soledad, pues te amo tanto que parece ya una enfermedad de esta locura que jamás quiero curar. Pero traición es tu, porque te advierto que lo pagas con no verme más, porque si fallas nunca más vas a encontrar quien pueda darte esto, aquello, todo y más. Arranco hasta mi orgullo, si lo pides yo puedo hacer por ti mil cosas más. Pero traición es tu, porque te juro que te mueres en tu soledad, pues te amo tanto que parece ya una enfermedad de esta locura que jamás quiero curar. Pero traición es tu, porque te advierto que lo pagas con no verme más, porque si fallas nunca más vas a encontrar quien pueda darte esto, aquello, todo y más. ¡Suscríbete al canal!